Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Recuerda sumar el tiempo por ti no es fuerte na-a-a Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Baby na-a-a-a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!